... Una de la madrugada ya cinco minutos, seguimos viendo en esta ocasión imágenes de la titular de esta hermandad que tendrá su llegada al templo a las dos de la madrugada, en este caso el paso de Palio, con ese bellísimo rostro también que estamos ahora presenciando de María Santísima de la Candelaria, obra de Manuel Prieto Fernández. Mientras seguimos viendo también imágenes del paso de misterio que recrea, como decíamos antes, la sexta estación del Vía Crucis, momento en el que la mujer Verónica enjuga el rostro de Jesús y deja impreso su rostro en el paño. Estamos viendo esa maravillosa corona, que porta sobre su cabeza María Santísima de la Candelaria, de estilo neobarroco, con matices, es una imagen de candelero para vestir, y lleva puesto un fajín de general y porta en su mano izquierda un artístico relicario en forma de custodia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!